Por favor, no me lo hagan desnudo. Claro, hablando de desnudez, nada que ver en realidad, pero me hiciste acordar cuando vos hacías las cámaras ocultas, que esto que vos estás haciendo, siento que si bien es un desafío, es mucho más cómodo, porque vos te has metido, te metes en cada bolonquino cuando haces una cámara oculta y tenés que incomodar un poco al otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo comparás con tu persona? No era muy cómodo aparecer desnudo y menos con este físico, porque si te decís el físico del chino Leonis es mucho más fácil, pero con este físico no era cómodo. Pero la gracia era esa en ese momento. Yo siempre digo lo mismo, estamos hablando de algo que no lo hacíamos hace 15, 20 años. Hoy en día sería descabellado hacer ese tipo de cámaras ocultas. En ese momento a todos nos parecía gracioso, a todos nos parecía bueno. De hecho hacía 40 puntos de rey y lo hicimos durante tres años seguidos. No es que fue un día que yo me enloquecí y me puse desnudo y nada más. Era un código que tenía en ese momento no solo el programa, sino la sociedad. Era otro humor y también ahora creo que... ¿Ves que un poco algunas personas por ahí lo llevan al otro extremo? Porque por ejemplo, se me viene el recuerdo, yo te sigo en las redes, es muy gracioso lo que haces, los videos que haces con tu esposa, que ella te revanca en eso. Y me acuerdo una vez que Julieta Díaz creo que fue que hizo un comentario como criticando un chiste, era con humor y como criticando el tema del feminismo. No me acuerdo exacto el comentario, pero a veces sentimos todos que algunos se van para el otro extremo. ¿Te pasa un poco eso? Sí, mira, yo lo que rescato de eso, primero quiero aclararte que Julieta se comunicó con mi mujer en su momento para pedirle disculpas. La verdad que se portó muy bien. Era algo entre ellas dos, yo no me metí en ningún momento. De hecho yo en ese momento hacía Hay que ver en Canal 9 y mi productor estaba, nada, sabés, con qué ganas tocar el tema. Quería que la mujer esté en el piso y que pongamos el video. Y yo le dije, no quiero tocar el tema porque no quiero convertirme en el enemigo del feminismo porque no lo soy ni quiero serlo, nada que ver. Pero todos aprendimos. Y una de las chicas, que no voy a decir quién, que es de ese colectivo de actrices feministas, se comunicó conmigo, divina ella, y me dice, José María, quédate tranquilo, nosotros sabemos qué clase de persona sos. Y tenés que entendernos que nosotros es como un nene que empieza a caminar. Cuando el nene empieza a caminar, empieza a chocar los muebles. Estamos aprendiendo. Nos fuimos de mambo, te pido disculpas, pero no te ataques, está todo bien, quédate tranquilo, seguí haciendo humor, no pasa nada. Sí, 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 se portaron muy bien, por eso no tengo nada que criticar a eso. Claro que va ahí. José me pregunta, hacer teatro...